bueno siguiente hueso de dinosaurio está localizado en la ubicación del lobo rock por el río bravo al final pongo la ubicación sólo que me vine peinando la zona buscando varias cosas ahí y no no lo tomé el vídeo muy cerquita bueno está en esta colina ahorita cuando vean el mapa van a ubicárselo luego no está muy difícil este hueso le corresponde a una aleta una aleta de pescado de dinosaurio bueno recogemos la ubicación y ese hueso del lobo rock río bravo ok aquí le muestro el mapa está exactamente a un lado de la caja aquí se está viendo muy bien por el siguiente